Nosotros tenemos un proyecto para reformar el código procesal de la provincia de Buenos Aires, no va a existir más la puerta giratoria, vamos también a reforzar el código de ejecución, nosotros vamos a inaugurar cárceles y vamos a ir a cortar las cintas y no vamos a mostrar solamente cómo se quema droga, nosotros vamos a mostrar cómo llevamos presos a los delincuentes que nos tienen presos a nosotros. En esta primera edición de Noticias ya mismo estamos saludando a la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y también Concejala de la Ciudad de La Plata, Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo le va, Victoria? Buen día, gracias por estos minutos. Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, varias repercusiones en las últimas horas por el caso de Carolina Píparo, lo sucedió con su automóvil mientras manejaba el rodado su marido. ¿Su primera visión de lo sucedido, Victoria, por favor? Bueno, lo primero tiene que ver con empezar a esclarecer que fueron dos hechos concretos los que sucedieron en la Ciudad de La Plata en la madrugada del primero de enero, en el inicio del año, que comprometen a, como bien decía Góz, a la diputada Carolina Píparo y funcionaria municipal, y a Juan Inés de un país como marido, y que tiene que ver obviamente con lo que vivimos en estos días, con un robo que ella declara que le sucede en primera instancia, que la justicia está investigando quiénes son efectivamente los motochorros que le roban, y luego este segundo incidente, que es el que lamentablemente nosotros tenemos ya obviamente demostración de que no tiene nada que ver con este hecho inicial y que puso en riesgo la vida de dos motociclistas, dos jóvenes, Lucas Lavalle y Tomás Cisaurrales, que son justamente quienes son víctimas. Y en ese sentido, venimos reclamando muy fuerte, desde el 13 de todos, desde los concejales y concejalas de la Ciudad de La Plata, obviamente la renuncia inmediata al cargo municipal, que ella oferta que es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, un cargo que claramente estuvo lejos de poder asistir a quienes dejó tirados y tendidos en el asfalto, y obviamente colisionó la moto, el vehículo, y lo arrastró más de 300 metros, ya está en la causa, está aprobado, ya no lo niega. Lo que entendemos es que aquí hay un apartamento para que se pueda investigar.